¿Y qué pasó? No, lo de Sol Pérez. ¿Qué dicen? No, dicen que está... ¿Con la E? ¿Embarazo? Sí. ¿Puedo decirle a los que hablé con Sol Pérez? Directamente le enfrenté y le pregunté, ¿estás embarazada? Yo huelo algo raro. ¿Saben qué me dijo ella? Ella dijo que está buscando, chico. Desde que me casé, no me cuido más. Con lo cual puede venir en cualquier momento. Pero lo dijo, yo leí en una nota que ella está buscando. En cualquier momento puede quedar embarazada. No, es más linda sola. Y va a ser una super mamá. Y él, no sé si lo conocen a Guido, a su marido. Sí, la acompañó mucho acá al panel. Mirá. La acompañaba mucho, siempre estaba con ella. Ella lo reimagina, papá él y todo. Confirmó que está embarazada. ¿Quién? Revista Gente, Sol Pérez. ¿Le debe haber dicho recién en Cortá por los Anos? ¿Qué? ¿Qué? ¿La panelista contó al aire la feliz noticia? Será madre junto a su marido idioma Sony. A ver si lo subieron. Entonces era verdad el rumor. Era verdad. Por eso en el chat estaban todos, Sol Pérez embarazada, Sol Pérez embarazada. De los Martín Ferro que le venían diciendo. Sí, chicos, la nación, Clarín. La gente, sí, la gente. ¡Felicitaciones! Hermoso, hermosa nación. ¡Qué hermoso! Nosotros no estamos viendo nada en vivo, por eso no sabíamos. Gracias por avisar. Yo no quise decir nada porque capaz era todo mentira y me metía en un quilombo. A ver. ¡Guau, chicos! Qué linda noticia, chicos, por favor. Dice, pregunta si Bake Off se pasa hoy. Sí. Sí, parece que sí. Increíble. ¿Por qué se pasa? Sí, ahí, hoy, Bake Off. Sí. ¿Está bien? Preguntan eso. Ah, pensé que se pasa. Si se va. Pará, estoy viniendo a Bake Off, ya lo vi. Sí, me caí. Sí, anoche eliminado, chicos, Javier Calamaro. Pará. Es imposible. Pará, ¿cómo se fue? Todos eliminados ya hay, chicos. El lunes Gelinek, el bar de Calamaro. Sí, ya lo quejábamos de Gelinek. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Para mí era el personaje fresco. Gelinek era, yo fui mi vecina dos años. ¿En dónde? ¿Ayer quién se fue? Javier Calamaro. Fue mi vecina. No. Ahora sí, pero después no. Después no, claro. Y yo de repechaje en un momento. Sí. Y Karina era mi vecina. No sabés lo divertida que es Karina, es muy graciosa. Nos contaste que hacían mis cochuelas. Sí, me encantó cómo enfrentó el jurado. ¡Re! Lo vimos acá vivo ayer. Lo dejó Betular titilando ahí como, ¿qué le digo, qué le respondo? Se tomó un ratito para responder. Yo firmo, para mí, Cándo Morfés es la ganadora de Bake Off. Yo dije lo mismo. Para mí era. Antes de arranque dije lo mismo. ¿Quieren que anotemos acá ya y hagamos el pro de Bake Off y al lado de cada uno? Para Bake Off estamos como muy alejados todavía. Bueno, pero tiremos. Bueno, para mí era. Pará, si me la meten a Karina y Jelinek en el repechaje. Yo tengo dos. Pará, no, uno. Juan. No, no, te voy a decir dos. Bueno, podemos decir todos dos en Bake Off porque falta. Yo voy a decir Molfese. Molfese y Leana Garzio. Molfese, Garzio. Lolo. Yo digo Vero y Ángela Leiva. Leiva. Ay, me encanta Ángela Leiva. Sabri. Yo digo Cándo y Molfese. O sea, Molfese. Porque la tuvimos acá, la amo, me encanta. Sí, ¿y? Y estoy escuchando mucho el podcast que me recomendó. Sí. Y Ángela Leiva me gustó. Leiva. Mirá. Ah, no, estamos todos distintos. Yo digo Cándo y Molfese y Nachito Elizalde. Ay, chicos. Ah, me divierte. Ahora digo Elizalde. Y yo voy a ser distinto a ustedes. Voy a decir Damián de Santo. Ah, también. Y Vero Lozano. Está bien. O sea, hasta ahora quedan. Juan Molfese Gerzio, Sabri Molfese Leiva, Solu Molfese Lizalde. ¿Cuántas apuestas da Molfese? Es que para mí. Lolo Vero Leiva, Nico Vero de Santo. Lo hablamos antes de que arranque, que Cándo tenía muchas chances. Sí, sí, sí. Y Eliana, hasta poquito. Yo la amo a Vero. La amo. Laburé cuatro años con ella. La amo. ¿La conocés en persona? Sí. Ah, es lo más de lo más. A los que vieron que en el momento dijimos. Hemos ido con Te Pido Milis. Antes de que arranque. Claro. Me acuerdo que antes de que arranque Bake Off dijimos a quiénes bancábamos y a quiénes no. Sí. Y ahora yo cambié todo completamente. ¿A quiénes bancabas antes? Callejero fino lo amo. Callejero fino lo amo. Pastelero fino. Yo tengo mis sentimientos encontrados. ¿Que se cae mal? No, no me cae mal, pero no es mi favorito. Ay, yo lo amo. Tengo muchas ganas de verlo. Alguien que me da mucha ternura es porque lo entrevisté otro día y lo amo a Marcos Milinkovic, el voleibolista. Pregunta, los que llegaron al delantado celeste, ¿quiere decir que se salvan para la próxima semana? Para una ronda, sí. O sea, ahora no pueden quedar eliminados ninguno de esos dos. Por más que la próxima lo hagan como el orto. No, hasta ahora son Milinkovic y quién anoche. Y Pastelero fino. Ah. ¿Ninguno de los dos puede quedar eliminado? Ahora no. Aunque casi no como muy mal. Pero no terminaron de contar cuál es el beneficio, ¿no? Por eso. Yo ayer no me lo perdí vida a ratitos porque, bueno, tuve una reunión con amigos. No entiendo eso, no entiendo. ¿Y qué cocinaste? No, ni la niza. Armé una picada y pedí una pizza. No llegué y compré helado, chicos. Aparte los invité todos. Soy re buen amigo. Díganme si no en mi casa. Sí, soy re buen amigo. Para mí hoy podés meter unas pastas. Yo te invitar helado con lo que vale. Chicos, para en fuera de joda. Casi 70 lucas invitar a cinco amigos a comer. Pero para, la pasta es barata. Sí. Quiero saber la persona que va hoy. Es una persona que ya conocés. Sí, 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 sí. Reincidente, reincidente. Ah, reincidente. Residente. ¿Vive lejos? ¿De mi casa? No, recerca. Yo sé cuál es. ¿Y por qué no se seguían viendo? Por los tiempos de la vida cotidiana.